Hola a todos, soy Jorge de RFElements y sean bienvenidos a otro episodio de Inside Wireless. En el día de hoy vamos a continuar con la eficiencia de LAS centrándonos en ejemplos prácticos. Si no están seguros de qué es la eficiencia de LAS o por qué es importante, asegúrese de consultar nuestro video anterior haciendo clic en el enlace en la esquina o bien en la descripción de este video. Pero antes de sumergirnos en el tema, asegúrese de dar me gusta, comentar o bien suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún episodio en el futuro. Hoy en día la potencia computacional para calcular la eficiencia de LAS es accesible para prácticamente cualquier persona, por lo que no hay ninguna razón por la que los fabricantes de antenas deban omitir la eficiencia de LAS en sus fichas técnicas. Los lóbulos laterales de las antenas pueden causar muchos problemas en las redes WISP porque recogen la interferencia que disminuye la SNR con la que está trabajando un radio, lo que resulta en una disminución del rendimiento. Por lo tanto, la eficiencia de LAS de las antenas WISP debe ser lo más alta posible. Echemos un vistazo a la eficiencia de LAS de las antenas utilizadas comúnmente en las redes WISP. Los arreglos de parches comúnmente utilizados para la cobertura sectorial tienen alrededor de un 60% de eficiencia de LAS debido a los lóbulos laterales fuertes y dependientes de la frecuencia que recolectan la interferencia. Para enlaces punto a punto, las antenas de arreglos de parches direccionales y los platos tienen una eficiencia de LAS variable según el diseño y la calidad de fabricación. Una regla general con los platos es que cuanto más grande es el tamaño, mejor se vuelve la eficiencia de LAS si se diseña cuidadosamente. Para comparar, la eficiencia de LAS de las cornetas simétricas y asimétricas está entre el 90% y el 95% debido a su diseño optimizado con patrón de radiación de cero lóbulos laterales. La eficiencia de LAS del Ultra Horn para enlaces punto a punto o sectores estrechos es del 99%, lo que significa que prácticamente toda la potencia de salida de una radio se concentra en un solo LAS. La menor ganancia de las cornetas por la que los WIS podrían preocuparse se ve superada por el aumento de SNR con el que trabaja su radio y la estabilidad de la cobertura, lo cual es importante para una experiencia excepcional del cliente. Con el Ultra Horn, la asombrosa diferencia en eficiencia de LAS en comparación con los arreglos de parches direccionales y platos indica dónde está la fuerza de esta antena. Transmite la energía al puerto de salida de una radio en un solo LAS direccional. Sin embargo, no todas las cornetas son iguales. Se necesita un esfuerzo considerable para diseñar una corneta para que proporcione un patrón de radiación de cero lóbulos laterales y estable. Así que asegúrese de informarse sobre la eficiencia de LAS de la antena que está considerando comprar. Si encuentras nuestros vídeos útiles, considera suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like o bien un comentario. Gracias. 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 Gracias.